Bueno, antes te hago una introducción, yo ya es el tercer mandato que tengo en la comuna, somos, junto con Emiliano Mónaco, somos una de las primeras tres comunas que tuvo el PRO en la provincia de Santa Fe, en ese momento Cañada Rosquín era la más grande, te estoy hablando de un pueblo de 6.000 habitantes, y bueno, estamos trabajando junto con él, después en el 2015 tuvimos la alegría de tener a Mauricio, nuestro presidente de nuestro partido, y bueno, hoy estamos haciendo muchas acciones junto con Nación, con el Ministerio del Interior, y muchas intervenciones en nuestro pueblo, y estamos recibiendo muchísimo apoyo, y la verdad que estamos levantando muy bien el pueblo, ¿no es cierto? Hoy aquí estamos presentando un proyecto de una intervención de una plaza cívica, que es la plaza central que tenemos en nuestro pueblo, con un proyecto de 5.800.000 pesos, cuando yo te estoy hablando que Cañada Rosquín recibe un obras menores de la provincia de 1.800.000, o sea que, aparte de eso, estamos próximos a inaugurar un paseo saludable de un PDL que hemos recibido de Nación por 880.000 pesos, más otros proyectos que ya nos han ido probando y que vamos inaugurando como punto digital, que estamos a punto también de inaugurarlo. Todos los proyectos y gestiones hechas a través de Nación, que en realidad nos dan bolilla, perdónenme la expresión, y nos hacen trabajar y nos encanta trabajar así, nada que ver con lo que es provincia. En provincia nos han depositado ahora a 15 días una parte de obras menores de 2015, algo de 2016 y 2017, o sea, venimos con un retraso, veníamos con un retraso muy grande, y bueno, todo nos retrasa a las obras y al crecimiento del pueblo. O sea que esto nos ayuda un montón, nada que ver con lo que es Nación, que los proyectos se presentan, se aprueban y se ejecutan, principio y final de obra. Creo que para nosotros esto es muy importante y se está expandiendo a toda la provincia y creo que todas las comunas y todos los municipios grandes tienen que entender que así se tiene que trabajar, que es como quiere trabajar Rogelio Frigerio, como quiere trabajar Mauricio Macri, así que espero que todos lo entiendan. Imagino que también decíamos el tema de urbanizar espacios de las localidades o modernizar los mismos, son obras costosas, se habla de más o menos 5 millones de pesos cada proyecto que están presentando los jefes comunales, y es dinero que las comunas no pueden destinar a veces a esas obras específicas porque siempre hay otras más urgentes, ¿no? Son necesarias pero siempre están otras que son más urgentes. Los pueblos del interior, la mayoría son muy desparramados, la mayoría tienen el ferrocarril que los divide, entonces todo lo que vos querés hacer tiene un costo muy grande, los presupuestos que tienen las comunas son muy pequeños para hacer esas obras grandes, entonces vos lo único que haces dentro de la gestión es ir con los presupuestos, es ir tapando baches, ir arreglando algunas que otras cosas, algún cordón cuneta y llegar a tener acceso a estos montos grandes, la única forma es con nación. O sea que por eso es algo que ayuda muchísimo, ya que provincia te lo hace a través de obras menores, pero te limita con ese dinero y vos tenés que trabajar con ese dinero. Por eso es muy agradecido y bueno, creo que esto va a urbanizar a todos los pueblos que los vemos tan, tan desparramados, pueblos que son hermosos, pero tan muy desparramados y ocupar los sitios que tenemos, vos ves en estos pueblos, sitios en pleno centro o grandes negocios, muy lindos negocios que no tienen la vidriera que tendrían que tener, con una calle muy, muy mal presentada y bueno, con eso hay proyectos, por ejemplo, nosotros estamos presentando un proyecto de iluminarias LED, yo en mi pueblo tengo 420 luces públicas, alumbrado público, y ahora estoy por recibir, lo hice a través de un leasing, estoy por comprar 300 luces LED, que de no ser así yo no lo puedo hacer. Entonces con eso le doy más iluminación a mi pueblo y le doy una calidad de vida al ciudadano que, ¿cuál es el problema que tenemos? Se nos van a las grandes urbes, tanto a la parte joven, se van porque ven que es un pueblo que no crece y no tiene futuro. Entonces con esto ven que su pueblo va creciendo y que tiene una comodidad, una forma de estar de vida, que la ven en la ciudad. Entonces bueno, eso es parte de la organización que está tratando de llevar adelante desde el Ministerio del Interior y desde Mauricio. ¡Gracias!